bienvenidos a tu canal so sobrita music radio señores varias noticias en uno en este vídeo vengo yo a mostrarte por ejemplo como the cream trata con amor y cariño a tecachi cisnay braulio fogón junto al esposo de caldivir el integrante de los migos horses saben que yo no se promociona bien pronuncia bien vimos a jay one también compartiendo con metro bomi uno de los productores más duro del mercado americano estas y otra noticia en tu canal sobrita music radio señores vamos al mambo miren antes de la de tecachi vamos a darle las cosas positivas que están pasando con los muchachos del patio que aparte de la controversia están pasando varias cosas buenas como por ejemplo es imágenes que ustedes están viendo de fondo hay que ustedes están viendo a jay one lo vemos con uno de los productores americanos más duro desde el 2015 para acá que es metro bomen creo que así que se pronuncia discúlpeme si no se promociona bien su nombre es o tigre para el que no conoce el potencial de este productor este productor se dio a conocer con tony whatsapp o 21 sabaje como se escribe que fue el con ese artista fue que él se dio a conocer le ha producido artista como drake le ha producido a futura le ha producido a post malón le ha producido a los migos completos sea a caldivía nikki minaj uno de los al ir un buen también uno de los productores más destacados de los últimos siete años para acá es ese para entonces vemos que llegan pues compartió una imagen donde se vio que estuvo compartiendo con él donde dijo lo siguiente respeto y cariño metro bomen ya saben verdad que hacemos la aprendemos papá dios al timón o sea ahí vemos que llegó también da indicios como de que podía venir un trabajo junto con él y si así eso es un punto positivo pero me alegra ver señores como la evolución que está dando el género urbano dominicano como los muchachos con aunque no tengan una gran trayectoria se están codeando con grandes personas en el mercado anglosaje usted sabe por qué está pasando eso por el auge que está teniendo los americanos el dembow en aguas americanas es por eso que ya cuando un artista americano dice mire es un artista que canta dembow ellos saben lo que el género y sabe el impacto que tiene y por eso lo tratan y le dan ese respeto por eso ustedes ven que estamos viendo estas nuevas figuras del género urbano que se están codeando con grandes figuras del mercado anglosajón y ojalá de que sea muy positivo y llegan pues se monte en un ritmo de este súper productor déjame saber tu opinión referente a esto que está pasando con llegó aquí debajo en la caja de los comentarios vamos a hablar de ya dice señores que algo muy positivo miren ya dice la hora mismo está feo 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 pegado feo ya dice el reporta que actualmente tiene más tiene 11 dembow en el top oigan eso para que ustedes lo aprendió que es de ese muchacho dice ya dice el al mango maduro que todo le tiran 11 temas charteando en youtube eliza para que le llegue el único en mi país eso nada más lo hace dios gracias y cuando vamos vemos vemos ahí dame ok vemos aquí los temas por ejemplo voy voy se hay voy voy sigue ahí el dueño lo croquis calduqui con dillon baby rebelde con yoshimi palo tras palo quien dijo ya hice el quiqueo rodrigo phil el tema con quiqueo ya hice el futuro de los piquelados que por cierto ese tema ya hice con los piquelados ese tema señores dio un giro de 300 grados ese tema lo tiraron y al mes y pico que hace a los dos meses fue que vino a pegarse se hizo viral en tito tiene más de 200 mil vídeos en tito o sea que hemos visto un resurgir de los piquelados con este tema con ya hizo sea felicitar a ya y si su equipo de trabajo señores 11 temas en el top de youtube entre tendencia artista principal vídeos más populares etcétera eso hay que aplaudir los señores eso artista que lo hacía es el único que yo había visto roche y va logrado eso y ahora ya es entonces si ya es él tiene un sistema en el top eso quiere decir señores que el público está para él para mí sin temor a equivocarme ya decir es el artista que más tiene tema pegado en la calle ya dice el que está controlando la calle y luego de ya ese talle guan son tigres que están en feo pero feo pegado y donati también está súper pegado y papata y gatamente a harrison pegado con 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 yomel con el poco con palopino que voy a si tú quieres que haga un vídeo con los temas que de verdad están pegados los artistas que están pegados déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios que si coge por lo menos 50 comentarios diciendo que están positivos con eso pues vamos al mambo le vamos a dar esos señores pues vamos entonces ahora señores pues seguimos con esto vámonos con con lo que está pasando con braulio fue con el cual también la está pasando muy bien miren braulio fuego luego de que comenzó a hacer sus giras para los eeuu le está yendo muy bien y lo hemos visto codiándose con muchas personas incluso te saben que uno de los temas más internacionales que ha tenido el alfa este año en una colaboración con braulio fogón en el cual le tiraron a roger de vemos que braulio publicó estas imágenes que ustedes están viendo ahí junto al esposo de caldiv y se escribe jose jose y ya creo que así que se bronce me disculpan por mi ignorancia que no se pronunciaron el integrante de miguel marido de caldiv y ya ustedes saben quién es según me informan puede que venga una colaboración entre ellos porque estos americanos señores están muy locos con 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 los demboceros porque ahora mismo en los eeuu el dembow está sonando en los clubes de lo negro normal cosa que no se veía que nada más se veía el reggaetón cuando entró con fuerza en la era del dembow señor así que ojalá braulio pueda concretizar algo con este súper altista que eso le sumaría muchísimo a su proyecto bendiciones para braulio vamos entonces ahora con este caso señores que ha dado mucho de que hablar en las redes sociales miren se entiende que en república dominicana la policía cuando hay un detenido porque tecashi no está preso tecashi está detenido no lo tratan con tanta amabilidad depende del estatus monetario y mayormente cuando están detenidos tienen trancado en una celda se ha viralizado un vídeo donde tecashi allí en la cárcel de la vega se ve muy cómodo en un sofá con un vaso en la mano se desconoce que líquido está tomando y vemos que está muy muy contento con con la policía de cream de que lo está tratando muy amable vamos a poner el vídeo bien el vídeo guay venga tecashi él está como bien apoyando el teléfono del del policía miren ahí lo vemos sentado en un sofá muy cómodo con un vaso en la mano tecashi veo mucha gente que lo han criticado que han criticado esta acción gente que entienden de que como tecashi está detenido debiera pasarle lo mismo que lo dominique que a cualquier persona que de una vez lo meten a una celda y yo tengo para decirle esa persona recuerden no sólo en república dominicana en cualquier país del mundo cuando un artista famoso de mucho dinero de talla mundial tiene inconveniente no lo van a tratar mal es un ejemplo fácil un ejemplo fácil en república dominicana muchos casos que han pasado se una viene un ladrón y se roba un racimo de plátano o un salami que han pasado en la saco de palo y preso como está viendo uno ahí hace creo fue en el 2021 por un salami y un racimo de plátano diez años preso sin embargo vemos estos grandes políticos que roban al magnitud y qué pasa lo tratan con cariño y amor y al final lo sueltan que le queda hecho con esos señores en esta vida el que nada tiene nada vale a usted lo van a tratar depende su estatus económico es lamentable pero es la realidad no que hay que tratarme como un ser humano normal como persona no señores en este tipo de casos hubiese sido un arrancado usted piensa que tuve así no no tuviera así tuviera metido en una celda normalito y polaco pero este casi que van a hacer los policías van a tratar de estar heavy con él y hasta de buscarse lo van a tratar heavy porque sabe que el tipo camina normal normal entonces yo entiendo de que a tecachi simplemente de que le está dando un le está dando una atención a su altura es lamentable pero es así pero nada más miren como si si ustedes vieron la ovación que le estaban haciendo los dominicanos en la vega y en y en y en samará eso da pena cómo se defiende lo mal hecho entonces que ustedes creen que van a ser los policías que están ahí no se van a poner de bruto porque tecachi no ha matado a nadie tecachi ahorita puede salir normal mejor ellos tratan de tratarlo bien para tener ese contacto y más que un tigre que camina inteligencia porque es famoso y tiene dinero y camina había sido un juan de los palotes ya había estado trancado en una celda en lo que se investigue el caso esa es república dominicana y no solo el red también el mundo así que ya dicho eso déjame tú que saber tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente a esto que tú opinas bien o mal según tu punto de vista y tu criterio ya yo di el mío sobre cómo están tratando a tecachi sin la policía de crimen dámelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande